Este programa es presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas. La palabra, la palabra precisa y también la palabra profunda, el mensaje correcto, el mensaje de aquellos que consideran el corazón como el gran emisor y a cualquiera el receptor. Bienvenidos a que comienza una nueva edición de Gatos que ladran, con ustedes como siempre, mi buen amigo el maestro César López. Gatos que ladran, con ustedes como siempre, mi buen amigo el maestro César López. Gran músico y muy conocido por todos, don Jorge Clau. Maestro, muchas gracias. Jorge, querido, bienvenido. Estoy muy contento de este set y esta iluminación tiene tanto que ver conmigo. Hace un ratito hablaba con Andrés allá en el camerino del mundo del nightclub de La Habana, de La Habana de los 60, que es mi habana de ser joven, donde los músicos tenían muchos espacios donde mostrar su obra. Y fue creo que uno de los momentos más importantes de mi existencia, creo que me configuró como ser humano, como persona, como todo eso. Y cuando entré al estudio sentí esa atmósfera de los nightclub de La Habana. Te agradezco. No, pues muchas gracias por lo que nos compete y por las palabras. Sí, los espacios, ¿no? Hay espacios que generan como unas vibraciones, Jorge, que lo hacen a uno evocar ciertos recuerdos, ¿verdad? No tengo la menor duda. ¿Qué recuerdo tiene en ese instante en la memoria? Una canción de Marta Valdés que se llama Palabras. Quisiste con palabras engañarme. Es una hermosa canción del feeling. Eso debe haber compuesto Marta a los finales de los 50. Yo soy un adorador de ese mundo musical que arranca en Cuba en el año 47 con César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez y todo eso es grande. Marta era muy joven, Elena Burque joven, Omar Aporto Hondo. Pero ya cuando mi generación salió a la palestra, ellos estaban presentes, ¿no? Y uno tuvo la posibilidad de intercambiar con esa gente. Sí, eso es una fortuna extraordinaria. Todo este mundo que usted nos dibuja, recién empezando este diálogo, me hace pensar que los cabarets, que los bares, que las tablas, se parecen mucho a la vida, a la vida espontánea, a la vida como es. Yo pienso que es más a la intimidad, eso que uno no muestra. La verdad del individuo empieza a surgir ahí, rarísimo. Y las atmósferas, las luces, yo cuando dirijo teatro, mis atmósferas son muy precisas también, ¿no? Y me es imprescindible, no me gusta la luz completa. Esa luz que es sugerente, que te induce y tú no sabes ni a dónde te induce, pero te va a inducir a algo y eso nos lleva a la reflexión o a la lágrima o a la carcajada, me parece maravilloso y ese es un poder que tiene el arte. ¿Cuánto de luz tiene que haber en la vida y cuánto de oscuridad? Yo creo, yo prefiero los pedooscuros, no me gusta ni el negro negro ni el blanco blanco, me interesa los grises, los azules, tiene que ver conmigo, los matices todo el tiempo. ¿Qué encuentra uno, Jorge, en los recorridos? Cuando va de un lugar a otro. Encuentras todo. Te expones, brindas lo que eres y siempre es la incógnita si serás recibido o no. Y a partir de que te reciben comienzas entonces tú a recibir y a crecer y a intercambiar. Y me parece que eso es lo que nos da vida, lo que nos hace fuertes, nos hace seres humanos creíbles. En este recorrido hermoso y lleno de brillo de su carrera profesional y de su vida íntima, ¿usted supo para dónde iba o fue llegando? Fue una cosa muy particular. Desde los ocho años yo supe que yo quería ser actor. Yo andaba por las calles de mi pueblo jugando a bandidos y ladrones. Yo nací en un pueblo costero en la costa norte de Cuba, en el centro de la isla en la costa norte. Es el tercer puerto de mar. Y estaba jugando con mis amigos, a policías y ladrones y esas cosas. Y me escondí del perseguidor en un teatro. Yo era un niño hiperquinético terrible. Y cuando vi lo que estaba pasando en el escenario, eso me cambió todo. ¿Qué estaba pasando ahí? Había una escena de teatro que yo no había visto teatro y me fascinó. Surgió eso, la fascinación. Entonces yo por las noches empecé a dejar de jugar con mis amigos o de montar bicicletas y patines y me iba al teatro a ver lo que estaban haciendo. Y el dueño de esa compañera, amigo de mi padre, me dijo un día, Jorgito, ¿a ti te gusta el teatro? Y yo dije, sí. Y yo, ¿qué tú sabes hacer? Y yo digo, cantar. Y tú cantas. Y yo dije, sí. Y fue donde estaba el pianista y yo arranqué a cantar y el tipo dijo, oh, un niño en una pieza de teatral, esto es muy importante. Y así debuté. Y en la segunda temporada ya hablé. Y tenía un personaje que decía, esta carta y este paquete lo manda el señor Pepe Rendijillas. No decía más nada. Ese era el parlamento. Pero la escena era con el director de la obra. Y el tipo, por probar, yo dije en mi parlamento y él me tenía que dar nada, unos centavos, no sé qué, de propina. Y empezó a hablar. Y yo empecé a improvisar. Y por primera vez en mi vida sentí la carcajada. Yo no sabía lo que era eso. Enloquecí. Empecé a improvisar como si estuviera en mi casa y a jugar como yo jugaba. Y eso funcionó muy bien. Bueno, desde ese instante yo supe que mi vida era el teatro. Y encaminé los pasos en contra de toda la familia. Mi familia todo es de médicos y esas cosas. Entonces yo tenía que ser otro médico más en la familia. Y fue una guerra titánica porque mientras hice esas cosas de niño y tuve el club del rock and roll en una emisora de radio. Y todo eso, lo que son los 50, ¿no? Esto era gracioso. Pero cuando ya pasaron los años, yo estaba haciendo bachillerato y yo dije, yo me voy para La Habana porque yo quiero ser actor. Eso fue terrible. Fue terrible, terrible, terrible. Todo el mundo me dijo, no, 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 no. Y yo dije, sí y sí. ¿Y de dónde salía esa convicción, Jorge? Esa convicción profunda de ir en contra. Muchas veces, muchos de niños quedábamos o quedan con la sombra de lo que su familia quiere que uno sea. Y espera a ser un poco más fuerte y más maduro para emprender el camino. ¿Qué lo hizo? Yo creo que sí que esa es la actitud de la mayoría. Pero me parece que los artistas tenemos otra cosa en la cabeza. Y a veces inconsciente, esto nos manifestamos. Yo fui muy rebelde en todo, adelantado en todo. También mi adolescencia se produce en el momento del triunfo de la Revolución Cubana. Todos los cambios fueron agitándose alrededor nuestro. Yo estaba en la vida clandestina con 10, 12 años. Yo recuerdo perfectamente. Cuando yo llegué a la Escuela de Arte de la Matria, yo tenía una hija y yo tenía 17 años. Eso no es común. Y yo no se lo aconsejo a nadie. ¿Te das cuenta? Pero entonces, ¿qué cosa era mi hija? Mi hija era como, no sé, un trofeo, una cosa maravillosa que yo me quedaba loco por verla. Pero no sabía ser papá y nunca supe ser papá. Mi hija, los papás que tuvo, fue mi papá y mi mamá. ¿Me da cuenta? Pero eso me hizo crecer. Yo cargué a mi mamá, la llevé al baño de la clínica, la desnudé y la bañé. Y por primera vez vi el cuerpo desnudo de mi madre. Ya era una mujer de 80 años y el cuerpo era un cuerpo de una mujer de 35. Usted hoy cuando va jugando el rol de maestro, puede ver en el brillo de los ojos de sus alumnos quién lleva el arte por dentro y quién va a ser un actor de suporte. Es una pregunta difícil porque yo sí lo siento. A veces no me quiero equivocar porque dar un juicio a priori es terrible, es cortarle el futuro a una persona. Pero yo miro y sé quién es artista, quién va a ser artista y quién no. Es algo por dentro. Y yo soy maestro hace muchísimos años y no he fallado. En eso no he fallado. Me he equivocado en muchas cosas de la vida. En eso no he fallado. Yo miro a una persona y yo sé, ese es artista. Es algo que presiento, que lo huelo, que lo intuyo, que lo siento. Las experiencias, mis maestros, son seres adorados por mí. Tuve la posibilidad de encontrar seres humanos maravillosos y que están en mi alma y en mi espíritu. Y todos los días, por ejemplo, mi primer profesor de actuación, el maestro Modesto Centeno, a fin de año, el primer año, hizo un análisis de todos sus alumnos y entonces cuando llegó a hacer análisis mío, dice, bueno, Jorge tiene tales y más cuales y más cuales condiciones o virtudes para esta carrera. Y terminaba toda aquella apología diciendo, se convertirá en actor o en actor spot. En ese momento, yo no entendí lo que me dijo. Yo no sabía de lo que me estaba hablando. Mi penetración intelectual no llegaba ahí. Era un niño. Pero yo tuve la intuición de que esa libreta no la podía perder. Esa libreta está conmigo. Y yo cada cuatro o cinco años me pregunto, ¿eres actor? ¿Eres artista? Que es la interpretación de lo que me estaba diciendo. O eres un actor spot. Y a mis alumnos se los paso. A mis alumnos, yo les pregunto, ¿qué es usted? ¿Quieren ser estrellas de televisión o artistas? Son dos cosas. Hay personas que llevan esas dos cosas y lo hacen, y lo hacen muy bien, y están ahí. Pero la vía de ser un artista es otra cosa. ¿Quién era su mamá? Mi madre, Aurelia Blancospire, la esposa de Antonio Cao, una mujer maravillosa, exquisita mujer. Creo que... Mi papá la llevaba a mi mamá como 15 años. Y él la conoció cuando ella era una bebé. Él le daba biberón. Y el tipo se fue por la vida por ahí y regresó después a mi pueblo. ¿Y la encontró de vuelta? Y encontró a un adolescente que le fascinó. Y el tipo... O sea, hay una historia muy simpática de ellos. Una prima de mi madre era novia de un tío mío, el hermano mayor de mi papá, y la habían postulado para reina de belleza del pueblo. Entonces todo ese grupo estaba haciendo la fuerza para que aquella fuera la reina. Y esta prima fue ahí a la fiesta del baile, de esos que se dan para recaudar fondos. Y mi padre que llegó, se unió al grupo y vio a la niña. Y cogió la caja contadora, él se metió a vender la cerveza y esa cosa que había ahí. Le dijo, usted me cuida de esto. O sea, mantuvo la cosa con la muchachita, que era una muchachita. Entonces, cuando se acabó la fiesta, la acompañó a su casa y descubre que es la niña que le daba el biberón. Y en eso salió mi abuela, que adoraba a mi papá, pero era la madre de mi mamá, y le dijo, todo muy bien, pero aquí no te quiero. El tipo tuvo que regenerarse para lograr eso. Pero pasaban cosas maravillosas. Ese hombre, él después ya de viejo me contaba muchas cosas de sus anécdotas, de sus amorillos, y todo ese cuento que los hombres nos contamos y que es maravilloso, por eso lo contaba a los hijos. Esto, pero yo le veía el brillo cuánto le gustaba esa mujer. Después de la muerte de mi padre, unos años después, mi mamá hizo una isquemia cerebral y se fue del planeta 16 días. Yo estaba fuera de Cuba, regresé, estaba en una gira, y me fui a mi pueblo y me senté al lado de su cama y empecé a leer los 100 años de soledad. Y mis hermanas me dijeron, Jorge, yo dije, váyanse ustedes, yo me quedo con la vieja, ustedes han estado muchos días cuidándola, déjenme cuidarla a mí, y yo me quedé con ella. A las 6 de la mañana venimos para bañarla, y a las 6 de la mañana no llegaban, y yo cargué a mi mamá, la llevé al baño de la clínica, la desnudé y la bañé. Y por primera vez vi el cuerpo desnudo de mi madre, ya era una mujer de 80 años, y el cuerpo era un cuerpo de una mujer de 35. y entendí cómo era la relación erótica de mis padres, y la fascinación que ese hombre tenía por ese cuerpo y por esa mujer. Yo creo que eso fue una experiencia importante. Mientras usted le leía a ella, ¿ella qué sentía? Yo no sé, pero después de ese baño, que yo lo volví a acostar, llegó mi gente, y le dije, váyanse, yo me quedo con mamá, yo seguí leyendo, y como a las 10 de la mañana abrió los ojos y me dijo, ¿cuándo tú llegaste? O sea, salió de eso. Después ya ella quedó con problemas, por supuesto, de Alzheimer, etcétera, y me confundía con mi papá. Otro viaje, que fue la última vez que la vivía, esto, llegué a mi pueblo, ella se acostaba muy temprano, con un mosquitero y todo, yo levanté el mosquitero, yo me la comía a besos, yo era así, con ella, y entonces, esto, de pronto me dijo, Antoñico, córrete, que si mamá viene, no le va a gustar que tú estés aquí. Entonces, me pareció, me pareció la última Coca-Cola del desierto. Qué lindo. Mi tercer espectáculo teatral fue un fracaso rotundo, la crítica acabó conmigo, me hicieron un talco. Al inicio del diálogo, Jorge, le oí decir que por cosas de la vida, por ser un padre, de manera temprana, no aprendió a ser padre, pero con esto que le acabo de oír, me parece que, que sí aprendió a ser hijo, ahí en ese momento. ¿Ha existido algún momento similar en su vida con su hija en la que usted pasa de la condición, esta hermosa que acaba de compartir con nosotros, de disfrutar a su madre como hijo y pasar a disfrutar a su padre, a su hija como padre? Varias veces, muchas veces, porque me di cuenta en el momento que ella tenía que crecer, yo era un joven que tenía que crecer y que hacerme de una profesión, esta es una profesión muy dura que te cuesta mucho trabajo, tienes que dedicarle mucho tiempo y por eso te digo que no fui el papá tradicional de estar allí, pero entre mi hija y yo hay una comunicación extraordinaria, total, yo siempre estuve presente en todas sus cosas importantes y ella en todas mis cosas importantes. Yo recuerdo que la primera obra de teatro que ella vio fue una obra mía y había una coreografía, yo estaba en el Music Hall de Cuba en ese momento y había una coreografía que todo el cuerpo de él me tiraba y ella pensó que me estaban golpeando y se había quedado, ella tenía cuatro años, se había quedado una escoba de alguien que estaba limpiando el teatro allí y de pronto alguien nos estaba dando golpe a todo el mundo, ella defendiendo y llorando hasta que yo la abracé y la cargué y me dijo te estaban haciendo daño, llorando, llorando, a mares y ahora es una mujer de 45 años y la pude tener el año pasado conmigo aquí por primera vez sin nadie más de la familia, sin nadie más, mi esposa actual y yo con ella en la casa y disfrutando de eso y yo me doy cuenta como la cantidad de cosas que tienes mía, es impresionante descubrir eso y me doy cuenta de lo que sí pude crear en cuanto a afecto y en cuanto a respeto a valoración humana y a valores que tiene mi hija, yo creo que eso, mira, eso es genético, yo creo que eso está ahí, eso además del aspecto, ella siente una veneración por lo que yo hago, yo recuerdo cuando ella era una muchacha tenía 13, 14 años y ahí iba a ir a la escuela al campo y yo llegué allá y que se dice cuánto y le dije, tome y le di un preservativo mi mamá que era una dama católica eso era que yo fue terrible el tema tú y bueno yo ahora siempre fui la oveja negra el loco después me convertí en el consejero de la familia pero en ese entonces todavía era la oveja negra y mi mamá le pareció espantoso lo que yo estaba haciendo pero fue importantísimo ella me dijo pero yo no voy a usar y yo digo por si acaso usted lo tiene ahí eso abrió la puerta y cuando llegó el momento me dijo yo quiero esto y yo dije muy bien escogiste bárbaro y ahí está casada con ese sirvió el preservativo si sirvió Jorge para concluir este tema los hijos deben o debemos perdonar a los padres yo creo que sí es obligación mi padre y yo éramos dos personales muy grandes éramos dos toros fuertes entonces yo por eso a los 17 años me fui de la casa y me fui a estudiar y me fui claro que me perdí a un tipo maravilloso que lo tuve que recuperar ya en su última etapa de vida entonces yo creo que nos toca a nosotros imponernos ser exponentes de nuestro carácter nuestra visión de la vida no dejarnos avasallar porque en esa época la educación era un tipo muy fuerte y la educación era militar entonces yo me liberaba de eso porque era un adolescente pero después me di cuenta que el tipo tenía tanta razón y que lo que más tenía es que tenía un amor extraordinario por mí y por mis hermanas que quizá no sabía cómo brindar no sabía cómo brindar por ejemplo yo le di él no quería que se fuera actor era un médico y entonces yo le daba viernes, sábado y domingo cuando él iba a visitarme a La Habana de teatro por lo tanto todos los años que yo estudié en mi carrera él vio mensualmente cuatro obras teatrales ya era un espectador obligado entonces a mí yo decía papá que tal nada bien no sé sí la escenografía hablaba de todo menos de la actuación y me graduó y empiezo mi carrera etcétera etcétera y a mí no me decía nada llegaba a mi pueblo y le decía mi hermana Jorge mi Jorge dale con Jorge y entonces mi hermana me lo contaba pero a mí no me lo decía yo tenía ese déficit y mi tercer espectáculo teatral fue un fracaso rotundo la crítica acabó conmigo me hicieron un talco entonces yo me deprimí mucho y él llegó a La Habana a esas visitas pero inesperado y no me dio tiempo a ponerme máscara me dio usted ¿qué le pasa? yo no yo creo que tú tienes razón yo voy a dejar el teatro y voy a matricular medicina me dijo no, no, no usted es un buen artista nunca más lo dijo yo casi me desmayo lo dijo ese día en el momento correcto no, no, no en el momento imprescindible porque eso hubiera sido sí o no cero o no cero tan simple como eso y así siempre fue ahora con los años me doy cuenta como yo manejo las manos son las de él me doy cuenta esa cosa de paternidad que yo tengo yo cargo con todos los hijos míos de las telenovelas tú te puedes imaginar lo que puedes hacer en mi casa todos y además se lo creen de verdad hay tres o cuatro además que me mandan los muchachos para allá yo soy el abuelo loco y ellos se ponen a fumar y a tomarse los tragos van a club y me dejan los muchachos hasta que me aburren y digo váyanse y los voto y ya yo voy cargando con eso porque parece que es un déficit yo siempre hubiera querido tener varones 10, 12 varones yo me encantaría tener muchos hijos varones entonces eso me sucede entonces todos estos iba a decir la palabra que no se puede decir en televisión se puede decir estos juegones estos se creen que es verdad que nadie se sube a un escenario a decir que soy actor sin ser actor es una profesión y eso hay que reivindicarlo definitivamente porque de lo contrario nos quedamos sin futuro hay que pensar en la muerte y es una reflexión muy grande porque entonces empiezas a decir bueno que he hecho que dejé que voy a dejar que hice con mi vida este programa fue presentado por Pacific Rubiales Energy una empresa de petróleo y gas